Es verdad que siempre vacilo diciendo que tengo las mejores recetas del mundo, pero os juro que hoy es verdad. Aquí está el secreto del mejor salteado del mundo. Te voy a dar un par de trucazos que te van a convertir en el fucking master del salteado. Coge un par de zanahorias de las de Bugs Bunny, les quitas el ravinci, las cortas a la larga y de nuevo en tiras. El corte tiene que ser lo más uniforme posible y más bien tirando a gordito. Córtatelas todas y cuando termines con la zanahoria vas a ir por el brócoli. Saca los arbolitos que te queden así. El ravinci se lo vas a cortar justo hasta que empiezan los arbolitos. Los cortas todos hasta que veas que los arbolitos se empiezan a desprender solos. Y te quedas con un montón de piezas pequeñas de brócoli y un montón de trocitos de tallo. Cuando los tengas todos vas a coger una cebolla tierna, le vas a quitar la parte verde que la vas a cortar en trocitos muy finitos y en diagonal. ¿Y por qué en diagonal? Los chinos. La culpa es de los chinos. Los chinos tienen la culpa de todo. Te vas a coger ahora la parte blanca, la vas a cortar a la mitad y en tiras más o menos de este grosor. Córtala toda. Cuando tengas lista la cebolla vas a encender el fuego a saco y ahí va el primer trucazo. Al loro porque aquí dentro está tu nuevo condimento favorito. En este bote tengo un montón de jengibre súper picado, picado finísimo, con piel y todo. Cuando lo tengas todo súper, súper picado, le vas a echar 4 o 5 ciruelas sin hueso y lo vas a picar todo junto. Y cuando esté picado todo junto y sea todo la misma cosa, le vas a echar un puñado de sal, lo metes en el frasco, lo cubres de aceite y listo. Ya tienes tu nuevo condimento favorito. De nada. Cuando la sartén esté al palo y humeando, le vas a echar una cucharada de la mezcla de jengibre y ciruelas. Y corriendo vas a echar el brócoli y la zanahoria. Ponle un toque de sal y muévelo. Es importantísimo que el fuego esté muy a saco. Vale, caña. Y ahí va el secreto definitivo. Vas a coger una tapa, un poco de agua, le vas a echar un chorrito y lo vas a tapar. De esta forma lo que vas a conseguir es que el vapor termine de cocer la verdura al punto perfecto. Ha pasado otro minuto más y la verdura está en el punto perfecto. Vas a echar ahora la cebolla, un poquito más de sal y un poquito más de aceite con la mezcla de jengibre. Vuelvo a darle un meneo. Tápalo y estás a un minuto de tener el salteado perfecto. Y el complemento perfecto del salteado perfecto, salmón. Vas a flipar. Cógete un trozo de salmón sin piel y vas a cortar trocitos más o menos de este grosor. Córtalo todo. Lo pones en un bol y le vas a poner un chorrazo de soja, un poquito más de jengibre y ciruela, un toquecito de aceite de sésamo, el zumo de un trocito de limón, la cebolla tierna. Es que solo así ya da para comérselo. Apaga el fuego, pone el salteado en el plato, mezcla bien el salmón con la soja y con todo el aliño y se lo pones por encima. y ponle el resto del aliño por encima. Y aquí tienes el mejor salteado del mundo. Te lo juro. ¿O no? ¡Bestial! 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 ¡Bestial!